Irán y sus aliados pagarán un alto precio por el intento de asesinato contra Benjamín Etanyahu y su esposa, según la oficina del primer ministro israelí. Teherán, por su parte, afirma que el ataque fue obra de Hezbollah. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Benjamín Etanyahu aseguró que los responsables del ataque con dron contra su residencia pagarán caro, por lo que ha calificado de grave error. Los ministros de defensa del G7 reunidos en Italia hicieron un llamado a que se respete la misión de paz de la ONU en el Líbano. También prometieron apoyo inquebrantable a Ucrania, incluido el militar. En Cuba las autoridades intentan restaurar el servicio eléctrico tras el apagón de este viernes que dejó sin luz a buena parte de los habitantes de la isla. El primer ministro de Israel, Benjamín Etanyahu, ha acusado a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo. Etanyahu realizó estas declaraciones luego de que el ejército israelí informara que un dron procedente del Líbano impactó contra una estructura en Cesarea, localidad donde se encuentra la residencia familiar de Etanyahu. De acuerdo con la oficina del primer ministro, ni él ni su esposo se encontraban en el lugar en el momento del ataque. Un sonido que se ha vuelto familiar en Haifa. El ejército israelí reportó que Hezbollah lanzó un total de más de 100 misiles a esta ciudad del norte de Israel. En esta ocasión, no todos pudieron ser interceptados por el sistema de defensa antiaérea, conocido como cúpula de hierro. Estamos en Kiryat Atta, donde ha caído un cohete que intentaba alcanzar a ciudadanos israelíes. Hablamos de civiles, ancianos y niños, entre otros. Afortunadamente, los residentes siguieron las órdenes de evacuación y fueron a los refugios. Aún así, nueve personas resultaron heridas leves. Además de misiles, Israel asegura que el grupo yihadista también envió drones a su territorio. Supuestamente, uno de ellos tenía como objetivo la residencia vacacional de Benjamín Netanyahu en la ciudad costera de Cesarea, aunque ni él ni su esposa se encontraban allí. El primer ministro aseguró que Israel no se dejará intimidar. Los vecinos se sintieron conmocionados por el ataque. Como residente de este barrio, nunca me había sentido tan inseguro en Israel. Preocupante, pero no es la primera vez. A veces tienen éxito con los drones que nos lanzan. Vuelan bajo, de modo que no activan las sirenas. Es algo que tendremos que aprender a manejar. Israel, por su parte, continuó con sus ataques aéreos al Líbano, alcanzando los suburbios densamente poblados del sur de Beirut, donde afirman haber destruido arsenales y un centro de mando de Hezbollah. Además, dos personas murieron en un bombardeo israelí sobre la carretera que une Beirut con el norte del país. Y también hubo ataques israelíes a localidades del sur, donde el ejército asegura que Hezbollah continúa activo. No creo que esta zona sea segura. Mientras sigan llegando desplazados del sur, seguirán siendo objetivo de Israel. Ambos bandos afirman que están dispuestos a seguir luchando. Las autoridades israelíes dicen estar investigando los ataques de Hezbollah en el norte de Israel. Pero la creciente capacidad de Hezbollah para eludir el sistema de defensa antiaérea seguirá preocupando a muchos por aquí. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre estos ataques y qué se sabe sobre la respuesta que dará Israel? Hola, Carol. Lo que se sabe es que entraron tres drones desde Líbano. Volaron unos 80 kilómetros sin ser detectados. Solamente ya llegando a la ciudad de Cesarea hubo algún helicóptero de ataque que sí logró interceptar dos de ellos. El tercero no. Y efectivamente se estrelló contra un edificio de la... No es un edificio, son casas, casas muy lujosas las de la ciudad de Cesarea, donde Netanyahu y su esposa tienen su residencia privada. Israel no afirma que el golpe fue en la casa de Netanyahu, pero sí un medio estadounidense, de Axios. Y Netanyahu ha prometido que va a devolver el golpe, que Irán, no Hezbollah, Irán, ha cometido un gran error. Y en este momento Israel tiene pendiente ese contraataque a Irán y tal vez se especula que la retaliación de este intento de magnicidio, como lo llaman aquí ya, pues se englobe en la respuesta genérica a Irán. Maya, de otra parte, la organización terrorista jamás afirma que no liberará a los secuestrados a pesar de la muerte de su líder, Yaya Singwar. ¿Hay alguna reacción ahí en Tel Aviv a este anuncio? Sí, sí que la hay. Ahora mismo están reunidos y no reunidas manifestándose los familiares de los secuestrados, como todos los sábados, y están pidiendo nuevamente a Netanyahu que haga, que proponga un plan, ya que jamás está descabezado. Están diciendo esto es lo que tú esperabas, esperabas una victoria total. Están tratando de convencer al gobierno israelí de que esta es la victoria. Ya no hay liderazgo en Hamas, no hay liderazgo en Hezbollah, es el momento de negociar, no va a haber un momento mejor. Esto es lo que le están exigiendo y, sin embargo, Hamas ha dicho, como decías, que no ha cambiado nada en su postura. Pero no solamente eso. El liderazgo de Hamas, como sabemos, está en discusión. Parece ser que el peso va a pasar probablemente a los líderes de Hamas en el exilio, esto es en Qatar, lo cual tal vez cambie las circunstancias, tal vez la negociación sea más posible. Y, de hecho, han comunicado hoy que todavía no están decidiendo nada con respecto a las negociaciones y la liberación de rehenes, pero que van a hacerlo en cuanto haya un nuevo liderazgo. Así que está incógnita, como siempre, pero puede ser que haya una apertura. Y estaremos atentos a esas novedades. Maya Siminovich, en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y los ministros de Defensa de los países del G7 instaron este sábado, durante su cumbre en Italia, a reducir tensiones y acabar con la escalada incontrolable de violencia en Oriente Medio. Así lo revela el documento publicado tras su reunión en Nápoles. El G7 instó a proteger a la población civil y a garantizar un acceso humanitario sin trabas en Gaza. Los ministros además subrayaron su apoyo a la misión de la ONU en Líbano y al ejército libanés. También expresaron en el comunicado final su preocupación por todas las amenazas contra la seguridad de la Finul, sin mencionar a Israel. Insistimos en una desescalada inmediata a lo largo de la línea azul entre Israel y Líbano, en línea con el mandato de la misión de paz de la ONU para evitar todo riesgo. La presencia de la Finul demuestra el compromiso con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Es importante seguir apoyando a las Fuerzas Armadas libanesas en su irreemplazable papel para garantizar la protección, seguridad y estabilidad del Líbano, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, credibilidad y autoridad legítima. Italia, que ostenta la presidencia rotativa del G7, incluyó además en el orden del día la guerra en Ucrania. Los ministros de las mayores potencias occidentales insistieron en su intención de seguir prestando apoyo a Ucrania, incluida la asistencia militar a corto y largo plazo. También en apoyar a ese país en lo que calificaron como camino irreversible hacia su plena integración euroatlántica, incluido el ingreso a la OTAN. Vamos ahora a Guatemala. Allí un juez dictaminó que el periodista José Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero, podrá salir de la prisión en la que se encontraba recluido desde julio de 2022 y pasará a arresto domiciliario. El presidente Bernardo Arevalos celebró la decisión y aseguró que el ciclo oscuro de la justicia guatemalteca va a terminar. El fundador y director de El Periódico pasó más de dos años en una prisión militar en Ciudad de Guatemala. Estuvo aislado y fue víctima de tortura, malos tratos y amenazas de muerte según un informe médico independiente. Este viernes, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora obtuvo un fallo que le permitirá salir de prisión, aunque continuará bajo arresto domiciliario. Estas fueron sus primeras palabras. Pues contento. Todavía hay que terminar de procesar lo vivido. Digamos, no solo ha sido la cárcel. Zamora se considera preso político, perseguido por el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, a quien investigó y criticó durante su gestión, y por la fiscal general Consuelo Porras, que figura en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción. El periodista fue vinculado a dos casos por supuesto lavado de dinero, obstrucción de la justicia y otros delitos. La petición de prisión domiciliaria fue aceptada por el juez penal Erick García. El periodista se mostró aliviado por la decisión judicial. Ir a mi casa, ir a mi casa y tal vez la siguiente semana meterme a un hospital un par de días a chequearme. Zamora vuelve a casa. La justicia comienza a llegar. El ciclo oscuro va a terminar, afirmó el presidente Bernardo Arevalo en su cuenta X. 19 organizaciones internacionales encabezadas por Amnistía Internacional denunciaron la estigmatización que sufrió el juez que llevó el caso de Zamora. Al menos 10 abogadas y abogados que asumieron su defensa fueron obligados a dejarla debido a presiones externas. Las organizaciones denuncian que tales intimidaciones son parte del patrón de criminalización que enfrentan decenas de personas que luchan contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Y México realizó el mayor decomiso de droga de su historia en un único operativo, según informó la Marina de ese país. Se estima que el cargamento tendría un valor superior a los 100 millones de dólares en el mercado. Las casi 8,3 toneladas de cocaína se encontraban repartidas en seis embarcaciones que fueron interceptadas en el Pacífico frente al estado de Michoacán, una de las principales rutas para el tráfico de estupefacientes. En las embarcaciones se incautaron también 8,700 litros de combustible y 23 tripulantes fueron detenidos. En Michoacán, grupos locales y legales se disputan el tráfico de drogas con el cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del país. Y en Cuba, las autoridades afirman que comenzaron a restaurar la electricidad en toda la isla luego del colapso de una importante planta energética. El apagón dejó sin luz a buena parte de sus más de 10 millones de habitantes. Muchos de ellos ven con gran preocupación el empeoramiento de sus condiciones de vida. Tras semanas de escasez de energía, La Habana se hunde en la oscuridad. Las largas horas sin luz no afectan a todos por igual. Porque le habían quitado dos horas, tres horas, pero ahora esta cantidad de tiempo, para mí yo lo aguanto, para mí yo lo aguanto, pero los niños chiquitos, los de un año, los de un mes, los enfermos, las personas mayores. Un fallo el viernes en la principal termoeléctrica cubana hizo colapsar el servicio eléctrico de toda la isla. Todos los servicios no esenciales se suspendieron y muchos empleados del gobierno fueron enviados a casa. Incluso los extranjeros, que llevan décadas viviendo en Cuba, no recuerdan un apagón semejante. Yo llevo más de 30 años viviendo acá. Me tocó estar aquí en el periodo especial. Fue una parte muy complicada y esto lo veo muy difícil. Y es triste ver una Cuba que normalmente es ruido. Esto está lleno de gente, están felices, hay música y de todo. Y verlo así no es agradable. Los cortes de electricidad son frecuentes para los cubanos desde hace décadas. Para el gobierno estas afectaciones ocurren por la escasez de combustible, la infraestructura deteriorada y las sanciones estadounidenses. El empeoramiento de la crisis provoca reacciones encontradas entre los cubanos. En el tiempo malo, convertirlo en bueno. Es lo que se quiere. ¿Para qué nos vamos a disgustar? Es compartir. Y mira, nunca con esta vecina había hablado y tengo la posibilidad hoy de hasta compartir con ella. Tuve que botar una olla de frijoles negros por cuenta de la corriente que se echó a perder. Tuve que botar pollo que tenía abajo, cocinado. Tuve que también botarlo. Y como viene viendo el congelador que está descongelado, que ya se echó a perder ya casi toda la comida. Y empeño que se solucione. Porque todo el país, así que va a ser el rico, el pobre y regular. No es que para una persona y para otra no. El gobierno cubano declaró la emergencia energética, ordenando el cierre de empresas no básicas y negocios particulares por tres días. La incertidumbre sobre la disponibilidad eléctrica hace que la vida para los cubanos sea cada vez más desafiante. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotras.